Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos una nueva lectura general colectiva. Vamos a ver qué cartas aparecen de este oráculo. Bueno, tienes un misterio en tu vida. Tienes un misterio en tu vida, dicen. A ver, tenemos la carta de protección y la carta de la araña. Ahora, la carta de protección habla como de algún velo, algo que no se ve, algo que se oculta. Bien, que tengas cuidado, tengas cuidado porque no sabes toda la información aquí. Y la carta araña habla de un misterio. Un misterio, algo que se está tejiendo, algo que alguien está tejiendo, ¿no? ¿Sabéis lo que siento? Siento como alguien está como tejiendo esa tela araña para que no se sepa algo, para ocultar algo, para tapar algún tipo de información aquí importante que tenga alguien. Bien, vamos a ver quién es esta persona. Porque te diría ya que tienes, bueno, que tengas cuidado porque tienes una persona que es un verdadero misterio en tu vida. Alguien como misterioso, alguien que oculta informaciones y alguien que puede manipular, ¿vale? Porque eso es la araña, ¿no? Alguien que puede manipular para evitar que salga cierta información a saberse, a la luz, ¿no? Bien, vamos a ver con quién te aplica esto, con qué persona, te voy a decir los signos principales que aparezcan. ¿Qué relación tienes tú con esta persona misteriosa? Bien, vamos a ver qué más. Primera carta de la energía, el cuatro de bastos, ¿vale? Dice, algún tipo de relación tienes tú actualmente con esa persona o has tenido, ¿no? Cuatro de bastos, además, una relación importante. Una relación importante, una relación que en tu vida ha sido o es de suma importancia para ti, ¿no? Bien, el cuatro de bastos también representa una casa. Puede ser que tú estés conviviendo con esa persona o hayas convivido con esa persona, ¿vale? Bien, vamos a ver qué más aparece. La carta del mundo se ha salido aquí, pero se ha salido así muy rápido. La vuelvo a incorporar de momento hasta que no salga de nuevo. Bien, hay unión. Hay unión aquí con esta persona, entre tú y esta persona. Bueno, es una persona complicada, una persona difícil, complicada de entender, ¿no? Como que tú mismo no sabes muy bien cómo llevarla a esa persona. Claro, entiende que si esa persona está ocultando algún tipo de información, pues claro, al no saber tú todo sobre esta persona, tú dices, uy, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa de esta forma extraña, no? Si supieras, tal vez, lo que se oculta aquí, pues sabrías por qué actúa así. Cinco de espadas. Esta persona puede ser que haya llegado a hacer algo en su vida de lo que ahora mismo se arrepiente. Además, siento como un karma con el cinco de espada. Siento un karma que esta persona está teniendo por algo que hizo y la vida se lo ha devuelto. Y se lo ha devuelto de la peor manera. Vamos a ver qué más. Bueno, con el tres de bastos veo que tú ya has estado abriendo los ojos con esa persona durante tiempo. Ya más o menos intuyes que algo raro hay. Y también te diría, es una persona que tiene como estados emocionales y estados mentales difíciles. Difíciles. Como que tú mismo no sabes muy bien cómo actuar cuando esa persona se pone así como muy mal, ¿no? Tenemos la carta del dos de oros. Seis de espadas. La justicia. Signo libra. El seis de bastos. Vale. También te dicen, es una persona que aparentemente es así como muy coherente en todo. Como que tú dices, bueno, esa persona sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente de lo que habla, sabe perfectamente lo que dice. Tiene una mente coherente. Te diría además, te diría además que es una persona que tú catalogas como alguien muy, muy, muy inteligente. O sea, como una persona que tú dices, bueno, esa persona es súper inteligente, ¿no? Cuidado porque siento aquí como que una mente maravillosa, una mente muy inteligente, pero no la ha usado de la mejor manera posible, sino todo lo contrario. O sea, la puede usar esa mente maravillosa para algo negativo. ¿Bien? De hecho, siento incluso que es una persona que no está equilibrada mentalmente, puede ser esto, no está equilibrada mentalmente. Y que tú mismo puede ser incluso que hayas pensado algunas veces que esa persona pudiera tener algún tipo de trastorno mental no grave, pero sí importante. También te dicen que es una persona como que da mucha, mucha, mucha importancia a aspectos materiales, aspectos laborales. O sea, te diría que principalmente esa persona piensa lo que es el trabajo y el dinero antes que en nada, ¿vale? Antes que en nada, me refiero que a lo mejor le da más importancia al trabajo y a la economía que tal vez a su propia familia o relaciones afectivas, ¿no? Eso también lo siento aquí. Vale, veremos qué más aparece. Wow, sí, no tiene demasiada cordura esta persona, pero se han caído estas tres cartas, ¿no? Nueve de bastos, el loco, el dos de espadas. No sé, yo siento todo el rato como tal vez que tú has pensado a lo mejor esa persona puede tener algún tipo de trastorno de bipolaridad o algo así. O sea, como que puede ser un poquito bipolar, ¿vale? No significa que tenga un trastorno en sí mental bipolar, sino que tú catalogas es una persona muy bipolar, ¿vale? Como que actúa así. Bien. Y es por cambios, cambios que tiene esta persona. Vale, tenemos la carta del caballo de bastos. No sé si esta persona está lejos, ahora mismo está viajando, está afuera, vive en otra ciudad, en otro estado, tal vez. O viaja mucho, viaja porque, bueno, por su trabajo a lo mejor, pues tiene que viajar demasiado, ¿no? También podría ser eso. Dos de bastos. Paje de pentáculos, el mundo. Siete de copas, ¿vale? Una persona que está siempre, tal vez, como pensando en cómo superarse en torno a su parte profesional, su parte laboral, me refiero, ¿no? A ver, eso no es negativo, ¿no? En sí no es negativo, ¿vale? Pero, claro, detallan que es a lo que esta persona se nivela más mentalmente sobre eso. O sea, es como que deja de lado todo lo demás. Relaciones con personas las deja de lado. Y su cabeza, su mente está constantemente pensando en superación, en éxito, en trabajo, en profesionalidad, en todo esto. Y en economía. También te hablan, es una persona con pensamientos de expansión. O sea, siento que aquí estamos hablando de alguien que trabaja por su cuenta, que es un empresario o empresaria, ¿vale? Y que tiene como pensamientos a lo grande de futuro, de expansión, de su trabajo. ¿Bien? Vale. Te han detallado ya la persona. Ha salido un signo solamente. Es importante ese signo, Libra, ¿vale? No os va a resonar a todos. Ahora saldrán más signos. No os preocupéis. Vamos a ver ahora ese misterio, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona tapa en su vida? Que tú tengas o necesites saber por algo, ¿no? ¿Qué es lo que tapa esta persona? Vamos a ver. Bueno, de momento, de momento veo que eso tal vez puede ser por temas de trabajo. ¿Vale? Se han caído las de copas. Vamos a dejarlo ahí. Eso puede ser por temas de trabajo. Lo que me muestran aquí ahora mismo. Me muestran como algún tipo de firma o documento o temas de papeles legales, puede ser, ¿vale? Pero que me hablan de una estafa. O sea, me hablan de algún tema... Debería ser legal, pero no lo es. No lo es legal, ¿vale? Se nos queda atrás el tres de copas. Hombre, si esta persona es relación sentimental tuya, te miente con otras personas, ¿eh? Cinco de bastos, caballo de espadas, cuatro de oro. Sí, guarda algo, ¿eh? Guarda algo, guarda algún tipo de misterio, secretismo de su vida. La rueda. La rueda. Paje de espadas. Hace espadas. Esta persona dio un cambio. Bueno, también te dicen que es alguien muy cambiante, ¿no? O sea, ese cambio es normal en esta persona, porque es alguien como muy cambiante. La muerte, signo escorpio, la reina de espadas, caballo de bastos, de nuevo, y la suma sacerdotisa. Sí. Guarda secretos. En concreto, los secretos... A ver, ya te digo, ¿no? Si esto es para ti tema sentimental, te dicen esa persona, han dado con otra u otras personas. Además, te diría que son personas que tienen algo que ver con esa persona en tema de trabajo. Pueden ser compañeros de trabajo, o alguien del entorno de trabajo, ¿vale? Alguien que haya tenido que ver con esa persona del entorno de trabajo. Tenemos la carta del cinco de pentáculos. Vale, también te dicen, es una persona... Que tú... Bueno, es como que mira demasiado por el dinero. O sea, a ver, no está mal mirar por el dinero, ¿no? No está nada mal. Pero ya lo que veo es como una persona que no gasta absolutamente nada por no quedarse sin dinero. Pero es que tiene dinero. Es que tiene. Está bien no gastar. No gastar siempre y cuando no se pueda, no se deba, ¿no? Pero es que... Esto es ya como un poco por... Por hobby, ¿no? De... Bueno, no gasto, no gasto, no gasto. Y tiene dinero, tiene. O sea, el dinero no es algo que en su vida le deba preocupar. Pero sin embargo le preocupa. O sea, es alguien que es... Bueno, aquí se dice pesetero, ¿no? Porque aquí antes existía la peseta, antes que el euro. Es alguien muy... Pensando siempre en el dinero, ¿no? Vale, vamos a ver para los que... Bueno, eso sobre relaciones con otras personas, triángulos, ¿no? Amorosos. Pero hay algo más de esta persona. Hay algo más. Tenemos la carta del siete de bastos. Vale, hay algo que esa persona defiende muchísimo para que no salga la luz. O sea, es algo que tapa bastante fuertemente. Tiene que ver con el trabajo, con el dinero. Bueno, como os dije, yo veía antes como algún tipo de tema... Documentos, papeles... O algo que no era legal, ¿no? Porque me hablaban de estafa. O sea, una estafa es algo que es ilegal. Sí. Evidentemente, sí. Aquí hay algo que se oculta grave. Grabe en el sentido de que si esta persona, esto saliera a la luz... Uf... Podría tener un grave problema. Y es algo de pagos, de dinero, de cobros, de dinero, o algo así, ¿eh? Siento que se ha metido en la boca del lobo. Esa persona. Sí. Siento que se ha metido en la boca del lobo. Bueno, se une algo más... A ver, esto es muy fuerte ya. Bueno, es que veo como una persona que puede tener... Puede tener, ¿vale? Tened en cuenta que estamos en una lectura general y a todos nos va a resonar, pero... Veo como algún tipo de negocio o algo donde esa persona gana dinero. Bueno, bien, con tema de... Pago económico a cambio de relaciones sexuales. ¿Vale? Entonces, puede ser... Puede ser esto... El tema de... Bueno, de estafa, ¿no? Porque es algo ilegal. Es como un negocio ilegal. Es lo que siento. ¿Vale? Donde esa persona recibe dinero. Y donde esa persona también... Puede ser que también pague por relaciones. ¿Vale? Te diría que tengas cuidado de esa persona. Porque lleva una gran máscara. Y además te dicen... Bueno, quizás estamos viendo lo más principal, lo más importante. Pero hay muchas más cosas, ¿no? O sea, es una persona que oculta muchas más cosas. Pero esas otras cosas pueden ser ya tal vez más secundarias, ¿no? Como mentiras de su vida, que te haya contado cosas de su pasado que no sean verdad. O que las ha camuflado, que las ha cambiado. ¿Bien? Pero lo más principal que a ti ahora mismo te interesa es... Negocios no demasiado limpios. Y triángulos amorosos. En cambio, en caso, perdón. En caso que tú seas relación sentimental con esa persona. Entonces, ahí es lo principal que tú debes saber ahora mismo. Tiene un lazo, además, extraño aquí con... Uf, con personas. Tiene un lazo extraño con personas. Que pueden ser personas que también sean como esta persona, ¿no? Tema negocios así, extraños. Y cosas así. Aléjate. Yo te diría, aléjate. Aléjate. No te interesa esta persona. Porque, claro, evidentemente... Y aquí tenemos el tema de papeles. Papeles y firmas. ¿Te podría salpicar esto? No creo. Perdón. No creo. No creo. Porque no te interfiere a ti. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver contigo. Pero es que la energía que tiene esa persona no es buena. Para nada. Entonces, no te interesa. No te interesa en absoluto. ¿Bien? Chicos, aquí dejamos la lectura. Esa lectura puede que no haya sido para todos. Pero muchos posiblemente necesitéis escuchar todo esto. Nos vemos prontito. Chao. 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 Chao.